Solo pasó la vida, triste y meditabundo Lo que hace que mi madre se alejó de este mundo ¿Cuántos en este día contemplan su viejita? Mientras que yo a la mía le llevo florecitas Mientras que yo a la mía le llevo florecitas Por eso amigos míos, yo les doy un consejo Me quieran bien las madres, porque sé si es amor Los que la tengan viva, muchos deben quererla Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Ahí en el Campo Santo Una cruz calcomida, la cual conserva el nombre De mi madre querida, cuántos serán dichosos Voy con su madre viva, mientras que hace unos años Yo sepulte la mía, mientras que hace unos años Yo sepulte la mía Por eso amigos míos, yo les doy un consejo Me quieran bien las madres, porque sé si es amor Los que la tengan viva, muchos deben quererla Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor Yo que perdí la mía, sé cuál es su valor